de su obra. Pero antes vamos a escuchar una canción de Marco Barrientos, un cantante que llega desde México. Debemos vivir felices cuando ignoramos que Tú estás aquí. Pero hoy nos acercamos a mí y te pedimos que vuelvas a hablarnos. Señor, si anhelamos escucharte, anhelamos oír Tu voz otra vez, mi Dios, Señor. Hoy anhelamos escuchar Tu voz otra vez. Oh, Jesús, venimos ante Ti y te decimos que Tus palabras nos quemen, que Tus palabras nos quemen con Tu fuego santo. Oh, Señor, para que Tú vengas a morar en nuestras vidas y nos ames, Señor. Y nos vuelvas a tocar, Señor, con Tu presencia. Ven, Jesús, ven con Tu gracia. Ven con Tu presencia. Te recibí voz otra vez. Muchas gracias, Marco, por delitarnos con Tu voz. Bien, pues nos vamos ya hasta Torales.